¿Qué tal amigos? Hago este videito para compartir con ustedes información acerca del yoanoma vestibular, neurinoma del acústico. Surgen nuevas preguntas o gente que me seguía y no tenía toda la información o no conocía exactamente de qué se trataba lo que me había pasado y que también gracias a esta nota del querido Gastón Bowles que nos permitió a nivel nacional hablar, hablar, me siguen costando algunas letras, hablar de esto. Gracias a él hay mucha gente interesada en saber, por eso hago este video. El neurinoma del acústico o yoanoma vestibular es un tumor auditivo benigno, pero que si no se detecta a tiempo, como en mi caso que no fue detectado a tiempo, su crecimiento ocupa un lugar en la cabeza muy importante, en mi caso de 5 centímetros por 3,5, lo que compromete la vida por el lugar y por el tamaño. En mi caso lo encontramos ya sobre el tronco cerebral, con el tronco cerebral inclinado, inclusive los médicos que veían los estudios en Buenos Aires pensaban que yo tenía una hidrocefalia por el lugar, la ubicación, el tamaño del tumor, cosa que gracias a Dios, gracias milagrosamente a Dios, no sucedió. Pero sí perdí la audición durante la operación y también parte de lo que quedó del tumor quedó sobre el nervio facial, porque si sacaban todo el tumor, cortaban el nervio facial y yo hubiese tenido una parálisis de por vida. Hoy tengo una parálisis, pero que se fue mejorando un montón para los que siguen el avance de lo que ha sido la rehabilitación. En dos años y medio conseguí muchos movimientos de la cara, cerrar el ojo que no podía cerrar, bueno, sonreír también en parte y hablar mejor y que no se caiga la comida. Pude avanzar en dos años y medio, pero lo mejor sería prevenir, lo mejor sería detectar a tiempo, por eso comparto los síntomas. En el caso de la prevención, ¿qué es importante tener en cuenta? A la hora de dormir tenemos 6, 7, 8 horas donde no tenemos la necesidad de usar el celular, por lo cual yo recomiendo el modo avión, es lo que se recomienda. Porque al poner en modo avión podemos tener encendido el despertador, por ejemplo, pero no recibe Wi-Fi y no recibe datos. Por eso esas horas son imprescindibles, porque es una tercera parte del día en la cual vos te desconectás de esta contaminación. Y luego poder usarlo en manos libres, si usas auriculares que sean con cable para no tener también el Bluetooth en el oído, que no es beneficioso. Y al utilizar directamente en manos libres o tenerlo en modo avión a la noche, ya estamos haciendo la mayor prevención. Y que cuando trasladamos el celular, no hacerlo cerca del cuerpo, no en el bolsillo de la camisa, no en los bolsillos del pantalón y demás. Cuanto más distancia tomamos del aparato, que está todo el tiempo con las ondas electromagnéticas en movimiento, mejor. Hay un grupo de alumnos de la localidad de Goya que durante este año hicieron un estudio para la Feria de Ciencias. Tuvieron un reconocimiento a lo del local, provincial y nacional. Llegaron con todo este selectivo al Nacional de Feria de Ciencias y eligieron ellos para hablar del tema, para concientizar un nombre muy importante que se llama Durmiendo con el enemigo. Es tan significativo para lo que nos pasa porque la mayor contaminación se da en la cercanía que tenemos a la noche con el cielo en la mesita de luz y como también este enemigo es tan silencioso porque durante todo el día no vemos las ondas electromagnéticas que están alrededor del celular y no ver el enemigo es por ahí lo que mayormente complica en este tipo de patologías. Obviamente no todo aquel que fuma tiene un cáncer de pulmón, no todos los que usamos celular vamos a tener este tipo de tumores pero qué importante que es poder prevenir a que esto ocurra o detectarlo a tiempo. Con los dolores de cabeza, con las pérdidas de equilibrio, en mi caso también ya tenía una pérdida auditiva pero es posterior a la pérdida de equilibrio. Uno va teniendo problemas auditivos y por eso perdemos el equilibrio y tenemos mareos porque los oídos son los que controlan el equilibrio pero no es necesario que te toque una pérdida completa como la mía para darte cuenta que podés estar padeciendo este tipo de tumores. Así que les mando un cariño a todos. Cualquier cosa ya saben me escriben, estamos en contacto para todas dudas que tengan y pueda desde este lugar concientizar a utilizar con responsabilidad las nuevas tecnologías que también nos hacen pero que si no lo usamos con responsabilidad también pueden poner en riesgo la vida como me pasó a mí. Gracias por el aguante siempre del otro lado. Feliz, feliz de este para qué. que de alguna manera también abracé cuando me enteré del tumor. Dije bueno, voy a poder comunicar algo más. Los quiero mucho. Muchas gracias.